Estamos trabajando en la segunda etapa de la doble traza de Avenida Newbery. Para avanzar con la construcción de desagües, cámaras pluviales, hidráulicas y el ensanche de calzada, desde el próximo lunes 16 de septiembre, el tránsito estará interrumpido desde García del Cosio hasta Mensajerías. Este corte durará algunos meses y los desvíos de vehículos y transporte urbano serán por calle Santa Coloma, la cual fue pavimentada recientemente. Consulta más info en rosario.gov.ar, provincia de Santa Fe y municipalidad de Rosario.